¡Nave María! Nacho Varane y Lucas Vázquez como lateral derecho el inigualable, el espectacular Lucas Vázquez repetida MVP déjame en la caja de los comentarios ¡Medular! para Kroos, Modric y Kroos, Modric y Casemiro y arriba tenemos a Eden Hazard Mariano Díaz Mariano, vamos Mariano confío en ti Mariano y Asensio bien, analizando la alineación titular realmente me parece bien que Marcelo de Jueves de titular soy consciente de que a mi día hay que darle descanso ¿vale? lo que no comprendo lo que no comprendo es la titularidad otra vez de Asensio teniendo a Rodrigo que cada vez que sale la peta no sé que tiene Zidane en contra de Rodrigo y no sé que hace Asensio para seguir siendo titular en el Real Madrid no lo comprendo la verdad que no lo comprendo es algo que realmente me deja cuadros recordad que en la previa de este encuentro que subí ayer tenéis mi pronóstico y a las 9 menos 5 de la noche hora española las tenemos en directo ¿vale? así que en nada en breves os quiero a todos os quiero a todos porque quiero ver el fútbol con vosotros el fútbol contigo en JKC Live narrando y reaccionando al encuentro Real Madrid a la vez partido que puede ser trampa partido que puede ser trampa el Real Madrid ya sabemos que con estos equipos se pone vago en modo vago en modo en plan el a la vez no es tanto el a la vez está por debajo de la tabla nosotros vamos sobrados y luego a la vez pone un poquito una chispa de intensidad y luego nos pintan la cara este partido puede ser un partido trampa y yo honestamente ya estoy pillándole más miedo al pinchazo contra equipos de media tabla para abajo que a los arriba sinceramente y eso es lo que hay ¿no? en fin ¿qué espero del Real Madrid? espero que ganen contundentemente que tengan la pelota que tengan esa posesión que tengan ese envío del campo bien cubierto y con todo el dominio como cuando contra el Inter ¿vale? que les destrozó tácticamente el Real Madrid al Inter lo espero lo mismo con el a la vez ¿por qué? porque tenemos mejores jugadores porque a priori tendríamos que tener un mejor planteamiento tenemos un buen fondo de armario es cierto que podemos sufrir más en defensa ahora porque cuando juega Fernand Mendy el Real Madrid juega mucho mejor en defensa es más los datos lo evidencian el Real Madrid si mal no me equivoco no hemos perdido ningún partido con Fernand Mendy en el campo con Marcelo sí y bastantes hemos pinchado bastantes más ¿no? ¿y qué espero de la defensa del Real Madrid? que sea férrea que podamos seguir confiando en ella porque creo que tanto Nacho como Varane con el contra el Inter defendiendo a Lukaku lo hicieron bastante bien espero que lo sigan haciendo bien porque la ausencia de Sergio Ramos hace inevitable que tengamos que irá por todas en esa defensa Lukas Vázquez que siga igual como el Inter ¿vale? yo no sé si me va a retratar de nuevo Lukas Vázquez porque yo dije que este partido de Lukas Vázquez contra el Inter lo hace uno de cada 20 a ver si ahora mismo hace otro partido seguido y me cae a la boca si Lukas Vázquez se ha marcado un partidazo yo es que no sé qué hacer yo haría algo dejadme en la caja en los comentarios si Lukas Vázquez hoy hace otro partidazo decime ¿qué queréis que haga? ¿qué queréis que haga? le pido perdón me arrodillo ante él le chupo un huevo no sé decirme algo luego de la medulla del Real Madrid me gustó mucho ese doble pivote hoy lo va a repetir si más no me equivoco el Real Madrid no lo sé se ha mejor con Casimiro Kroos no estoy seguro pero espero que bien y Mariano intensidad intensidad morder sin marcas no marcas bueno pero intensidad vea por el balón sigue luchando sigue ganándote la posición porque a mí a día de hoy Mariano se está ganando una posición en el Real Madrid y luego allá de los extremos pues Eden Hazard que vaya a más que con el partido del Inter fue bastante bueno que vaya a más todavía y Asensio pues bueno haz lo que puedas chicos un saludo y nos vemos lo dicho en nada en 15 minutos chao un saludo un saludo un saludo